¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Desafío Empresario. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros y hablar de estos temas que tienen que ver con nuestra economía regional, con nuestra producción. Vamos a hablar en este caso, en este programa, de uno de los aspectos que más preocupa a las empresas y pymes y comerciantes de nuestra zona, como es el comercio no registrado o el comercio ilegal. ¿Cuáles son las acciones que se están desarrollando para intentar generar un marco de competencia que sea igual para todos y que preserve, en cierta forma, los comercios que están trabajando bajo el marco de la legalidad? Y también mirar las consecuencias de lo que significa un creciente comercio no registrado o ilegal que cada vez es más importante en nuestra región. Además, hablaremos de diferentes programas que está impulsando el gobierno de la provincia de Río Negro para fortalecer la tecnificación de la fruticultura, también la incorporación de tecnología y la protección frente a las contingencias climáticas como son las heladas primaverales. Otro de los temas que hablaremos en esta edición tiene que ver con la capacitación para pymes, para comerciantes en la ciudad de General Roca. Aspectos que tienen mucho que ver con intentar recuperar el volumen de venta, intentar recuperar, sostener este segundo semestre los volúmenes de venta que permitan mantener la sustentabilidad de un negocio y, sobre todo, conservar la mano de obra o los empleos que genera cada uno de los comercios y empresas de nuestra región. Nos puede llamar, como siempre, al 0298 4436 249 o también comunicarse con nosotros y compartir el contenido de este programa en las diferentes redes sociales. Y comenzamos a compartir los temas de este programa. Lo decíamos en los títulos de Desafío Empresario, la preocupación de las cámaras de comercio de nuestra zona por el crecimiento del comercio no registrado, del comercio ilegal, lo cual hay que destacar que ha habido diferentes cambios en la metodología de comercialización. Se pensaba originalmente que solamente el comercio no registrado estaba concentrado en puestos de venta que tal vez no tenían su registro correspondiente, pero también a esto se ha incrementado la venta a través de las redes sociales en diferentes puntos de nuestra región. Todo esto conspira en contra del comercio ilegal, del comercio registrado, que tiene que sostener la carga tributaria, mantener los negocios abiertos y, sobre todo, sostener la demanda salarial. Desde CAIC formamos un grupo de trabajo que lo denominamos un grupo de comercio, lo integran socios y no socios y hemos hecho bastantes relevamientos por toda esta problemática. El municipio está muy ocupado también de esto y está trabajando, por ejemplo, en la feria de la calle Maipú, que inicialmente había sido como para cosas usadas, se había transformado realmente, vendían de todo, todas cosas nuevas. Así que el municipio con nuevas normativas ya está aplicando esas y ahí solamente se va a vender cosas usadas. Nosotros tenemos un relevamiento grande hecho de todas las cosas que traen de Chile, de las cosas que se venden por Face y, bueno, ahora estamos también en tratativas con el municipio, con AFIP y con la dirección de rentas para ver si podemos trabajar en conjunto y poder llegar realmente a un acuerdo, ¿no? A ver entre los tres qué es lo que podemos lograr. Cualquiera puede viajar a donde quiera y traer lo que quiera mientras sea personal, pero sabemos de mucha gente que iba, que traía de a 20, 30 camperas, de a 5 juegos de vajilla, iban semanalmente, quicienalmente. El problema mayor que tenemos acá es la falta de control en las aduanas y, bueno, y acá que se venden en cualquier lugar, hay mucha gente que está vendiendo mucha ropa interior, vajilla, todo, todo lo venden por Face, calzado, mochila. En realidad la venta ilegal es bastante amplia acá. Chile afecta obviamente más a la línea de Bariloche, Villa Langostura, pero también a nosotros, porque todo eso que se trae de allá, que ingresa sin impuesto, ¿cierto?, se vende acá a menor precio, se venden las casas, con lo cual, bueno, también se perjudica el municipio porque no le ingresa dinero por habilitación comercial, se perjudica AFIP, bueno, nadie paga monotributos. En realidad lo que queremos lograr es que todo el mundo esté en la ley, ¿cierto?, que todo el mundo pague su monotributo, que pague su impuesto municipal, como corresponde, que pague ingresos brutos. Es lo que hacemos todos los comerciantes, que abrimos todos los días las puertas, tenemos que bancar todo y, bueno, me parece que corresponde que todos hagamos lo mismo, si no estamos trabajando muy deslealmente todos. Somos conscientes de que venían micros, de que viajaban semanalmente, 4 o 5 micros a Buenos Aires, que traían toda ropa en forma ilegal, que se vendía acá y se vende más barato, porque, bueno, era ropa que se conseguía más barato y se vende mucho más barato, pero perjudica siempre al comerciante, que es el que está anotado en todo. Bueno, esos son los que más nos perjudicamos. Ahora estábamos muy específicamente con el tema de la venta ilegal porque es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, pero la verdad que Daniel Becerra, una de las metas de él era realmente sacar adelante esto y vamos a cumplir con el proyecto. Y sí, siempre se hace, seguramente vamos a hacer algún evento a fin de año, algo que motive más al comerciante, ahora vamos a estar presentes con el municipio también, cuando festeje el Día del Niño, y siempre tratamos de hacer algo así. La propuesta de CAIC es siempre en defensa del comerciante, que es lo que estamos tratando, lo que pasa es que mucho tiempo nos habían hecho muchas cosas y ahora nos está costando, pero esa va a ser la propuesta, siempre ayudando al comerciante, sea o no sea socio de CAIC, que se acerque acá, que siempre vamos a estar para escucharlo y para tratar de solucionar el conflicto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Lae, Vegetal, De Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. Orgullosa por este logro, el logro de poder decir que la calle La Min se ha extendido, gracias al Ejército, gracias a la Municipalidad, por todo esto que han hecho. Río Negro Combustibles, te espera con YPF Boxes, servicio de lubricación y diagnóstico, donde un especialista cambia el aceite y filtros y verifica los puntos más importantes de tu auto. Río Negro Combustibles, Alcina 1662, General Roca. Neuquén, Ciudad Segura. Cada cuatro muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. En la moto, el casco es tu único elemento de seguridad y la única forma de salvar tu vida en un siniestro. Llévalo siempre en la cabeza y atado. Asegurate que tu acompañante haga lo mismo. Usá protección ocular para proteger tu visión y evita viajar de noche cuando sea posible. No te olvides, la moto te lleva, el casco te cuida. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén, Horacio Quiroga, Intendente. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes, desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos, UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.